Hola, soy Yone Belarra, diputada de Unidas Podemos en el Congreso. Esta es una semana triste porque el Gobierno de Mariano Rajoy ha vetado nuestra propuesta de ley de prestación económica por hijo a cargo. Una vez más, se ha puesto la excusa presupuestaria para dar la espalda a millones de niños y niñas en nuestro país y no cumplir lo aprobado en el Parlamento. En un contexto en el que uno de cada tres niños y niñas en nuestro país se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión, y el 16% sufre pobreza severa, la prestación por hijo a cargo es una medida fundamental y de sentido común que además se ha demostrado ya eficaz en otros países como Irlanda. Nuestra propuesta es sencilla, consiste en aumentar progresivamente la prestación actual y su cobertura. El objetivo es llegar a 100 euros al mes por hijo a cargo al final de la legislatura, frente a los 25 euros mensuales que se perciben actualmente, y aumentar el número de niños y niñas beneficiarios al doble del actual. Así, gastos como el del material escolar o las actividades extraescolares serían más asequibles para todos. Las organizaciones como UNICEF, Save the Children o la Plataforma de Infancia llevan años defendiendo esta medida. Sin embargo, el Partido Popular sigue escudándose en los presupuestos para vetar leyes promovidas por Unidas Podemos que, siendo perfectamente asumibles, serían muy beneficiosas para el conjunto de la ciudadanía. Un gobierno que no protege los derechos de la infancia es un gobierno que carece de empatía y que es irresponsable a la hora de pensar en el futuro de nuestro país. Nosotras tenemos claro que vamos a seguir trabajando para que nuestros niños y niñas crezcan en igualdad, sin importar su origen social, porque la igualdad no es una ayuda, es un derecho.